El torneo de apertura del año 2012 tendrá su segunda jornada este fin de semana del sábado 18 y el domingo 19 de agosto del 2012. El sábado el Atlético Venezuela se medirá al Atlético El Vigía, el día domingo el Monaga se enfrentará al Zulia Fútbol Club, el Deportivo Petare se medirá al Real Sport, Yaracuyano se medirá al Táchira, Estudiantes de Mérida se medirá a Trujillanos, Juanares se medirá a Mineros, Anzuategui se medirá a Portuguesa, Aragua Fútbol Club se medirá al Caracas Fútbol Club Y para cerrar esta jornada, el Zamora se medirá al actual campeón del fútbol venezolano, el equipo de Lara Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más desde las gradas y en esta oportunidad nos acompaña el defensa del Zulia Fútbol Club, Raúl Bayona Raúl bienvenido a nuestro programa, es un placer tenerte con nosotros, háblanos un poco acerca de la experiencia de obtener esta primera victoria en lo que es la primera fecha para el Zulia Fútbol Club en el torneo de apertura en el año 2012 Ante todo, gracias a Dios por estos tres puntos que nos da hoy, creo que el equipo viene trabajando bien en la pretemporada, gracias a Dios se consigue ese resultado mínimo pero un resultado importante que nos dejan esos tres puntos en casa Raúl, ¿cuál fue la clave para el día de hoy para que el Zulia en el primer partido de la temporada obtuviera esta victoria? Ser equipo, ser una familia, creo que el grupo que tenemos es maravilloso, creo que uno de los mejores del país quizás el partido se presentó de esa manera como el Atlético de Venezuela se vino a encerrar con dos líneas de cuatro creo que un rival demasiado difícil que va a dar mucho la pelea en el torneo ¿Cómo estuvo la preparación antes de la temporada para volver a estar al 100% en este momento y arrancar ganando lo que es el torneo de apertura 2012? Bueno, no salimos de Maracaibo pero los profes hicieron un gran trabajo, la directiva también creo que ahora lo que queda es demostrar esos trabajos que hicimos en la pretemporada y los resultados con el favor de Dios que nos acompaña ¿Cómo se siente Raúl Bayona? ¿Estás al 100% ya para arrancar la temporada o te falta tomar condición para lograr lo que es el máximo de tu potencial? No, 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 yo creo que lo que falta es soltar nada más, creo que estamos un poquito todavía duros pero el equipo demostró que en el segundo tiempo tenía huelle para buscar el partido y eso fue lo que demostramos Raúl, ¿cómo ves la química con el director técnico, con el profesor García? ¿Cómo sientes el vestuario? ¿Qué dicen los muchachos? ¿Están felices por este resultado? Sí, 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 siempre hemos estado felices, se gana, se pierde, siempre hay que estar feliz, se alegra, gracias a Dios que no hayan lesionado y con el profe bien, tranquilo, un profesor muy alegre, siempre nos echa chistes, siempre nos echa cuenta y creo que eso es mucha motivación para el grupo Quinto lugar en el último torneo de clausura, más que honroso, contra equipos grandísimos un Zulia Football Club que desde el bus pequeñito ha logrado hacerse de la primera división y ha sido uno de los equipos a temer en este torneo ¿Cuáles son las expectativas para este año? ¿Va a mejorar el resultado del Zulia Football Club? ¿Tú crees que hayan posibilidades de que se lleven el torneo de apertura? Bueno, sí, vamos por ese torneo, creo que tenemos un gran plantel creo que no cambiamos muchos jugadores, llegaron dos a darnos la mano unos juveniles importantes que hay ahorita en el club creo que vamos a pelear el torneo porque creo que Lara lo peleó si tenía más nómina que nosotros, en cantidad, en calidad yo creo que no, este grupo es maravilloso creo que damos el 100% siempre que salimos a los partidos ¿Cuál crees tú que sea la clave y la diferencia entre el año entre el torneo clausura pasado y este torneo de apertura que le va a permitir al Zulia obtener un mejor resultado? Sí, yo creo que sí porque tenemos un año juntos ya con este va a ser dos, gracias a Dios y creo que eso ayuda mucho porque los equipos se reforzaron pero no se conocen como nosotros Por supuesto, Raúl, ya para finalizar muy amable de todas tus respuestas envíales un mensaje a todos los fanáticos del fútbol en el Zulia que te están viendo en este momento y sobre todo a los niños que desean ser futbolistas que desean ser algún día un jugador profesional como tú envíales un mensaje a todos Bueno, ante todo, darle gracias a la afición por siempre apoyarnos creo que darle esa alegría y los muchachos que quieren ser futbolistas creo que el sueño hay que cumplirlo ser buenos hijos creo que eso es lo más importante ser buenos alumnos en la escuela y eso ayuda mucho para estar aquí en primera división del fútbol venezolano Bueno, muchas gracias Raúl ha sido un placer tenerte en nuestro programa y nosotros continuamos con más Desde las gradas Alexander Torre de las gradas David Cubillán de las gradas Andy Chávez desde las gradas Y amigos fanáticos nosotros continuamos con más Desde las gradas y en esta oportunidad nos acompaña el mediocampista del Zulia Football Club Roberto Carlos Bolívar autor del primer gol en esta primera victoria del primer juego del torneo Apertura 2012 Roberto, bienvenido a Desde las gradas ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la emoción? luego de haberle dado a tu equipo la victoria en este primer enfrentamiento ¿Qué le tocó en el torneo Apertura del año 2012? Bueno, importante porque se empieza ganando en casa dedicarle el triunfo a la afición que siempre nos venió respaldando y bueno, como tú dices esa tranquilidad de ganar en casa un gran rival como fue Atlético Venezuela pero bueno, lo importante es que se sumó y se sumó a tres Roberto, ¿cuál fue la clave para el día de hoy en la victoria del Zulia Football Club? fue un juego muy parejo un juego donde el Zulia tuvo la posición de la pelota y la jugó tuvo bastantes toques nos estaba explicando el director técnico García que esa va a ser la clave del equipo este año ¿Cuál fue la clave en el día de hoy? Sí, lo importante fue que no perdimos la ansiedad el juego nosotros ellos por momentos lo interrumpían porque se dan que manejamos muy bien la pelota como tú lo decías pero lo importante es que el equipo sumó el equipo sumó a tres eso nos da tranquilos pero poco a poco vamos ganando ese ritmo de fútbol ese ritmo de competencia que es diferente a los ritmos de entrenamiento por ahí no fuimos tan contundentes como hemos hecho el torneo anterior de manejar bien la pelota ese es muy claro por las bandas no lo hicimos muy bien, muy profundo hoy pero lo importante es que como te lo ve al principio el equipo ganó y eso me deja tranquilo porque nos vamos con tres puntos importantísimos Roberto, tres puntos para tu equipo el momento del primer gol de tiro libre ¿Cómo fue la emoción? háblanos un poquitico acerca de eso ¿Qué sentiste cuando viste que entró el balón? estamos arriba ya va a finalizar el partido nos lo llevamos para la casa Me tuve confianza miré a todo yo lo vi que miraba la pelota no tomé mucho impulso cuando vi que me marcó el paso porque pensaba que se le iba a tirar por encima lo busqué por el palo de él él se movió un poquito y afortunadamente por ahí pudimos desequilibrar el partido porque un partido que yo lo encontraba como muy cerrado no sabíamos encontrar por la banda no hallábamos cómo hacer nos sentíamos incómodos porque como tú lo dijiste no encontrábamos ese fútbol que no ha caracterizado a nosotros pero bueno, lo importante es que se ganó con una pelota quieta y con la ayuda de los compañeros pudimos sumar de a tres Roberto, ahora que hablas de la ayuda de los compañeros cómo está la química dentro de los vestuarios del Zulia Fútbol Club cómo sientes este año la compenetración del equipo hablanos un poco acerca de eso lo que es la química con tu director técnico excelente, un excelente grupo humano, 100% yo pienso que eso ha sido el éxito de este equipo mezclado entre joven y experiencia eso es importante en un grupo y ha sido el éxito en el torneo anterior y con el profe, no, el profe es excelente un gran entrenador, se le han dado los resultados eso es importante, empieza ganando lo sigue ratificando que es un gran entrenador y bueno, ojalá que las cosas sigan saliendo para bien de todos nosotros Señor Roberto, un mensaje para todos los fanáticos del fútbol en el estado de Zulia y en todo el país para que sigan apoyando este importantísimo deporte para que se sigan uniendo y a todos esos niños que quieren llegar algún día a ser como tú darle la primera victoria a su equipo en cualquiera de los torneos que lleguen a jugar yo creo que es una sensación increíble y está Roberto de testigo de eso envío el mensaje a todos ellos vamos a invitar a la afición el próximo domingo aquí que tenemos un rival para enfrentar muy difícil como lo es Monaga y no a la violencia y a los niños que no desmayen su deseo de hacer las cosas bien sea en cualquier deporte y que sigan hacia adelante y amigos fanáticos nosotros continuamos con más desde las gradas y amigos fanáticos eso ha sido todo por esta semana no nos queda más que despedirnos e invitarles a que nos sintonice nuevamente la próxima semana cuando estaremos trayéndole más de la actualidad del deporte nacional e internacional solo aquí desde las gradas este programa fue presentado por Barbero Manuel Esteves Centro Comercial Zambil Peluquería Gaetano Jorvin's Gym Urbanización Raúl León y segunda etapa entre los bloques 8 y 9